qué creen vamos a preparar estas deliciosas costillas con espinacas en salsa verde costillas de cerdo pues yo compré estas verdad que vienen en pedacitos en trocitos si ustedes compran las otras por las tienen que partir y todo dependiendo agregan sal y agua yo sólo creen menos de media tacita de agua pero hay una cosita con esto ustedes tienen que conocer su cacerola porque hay unas cacerolas que consumen muy rapidito el agua de ahí la tapan y la ponen pues yo digo fuego ni alto ni bajo a que se cosa mientras ella se cocen voy a cocer tomatillos y chiles hay otro utilizando el serrano ustedes pueden utilizar el jalapeño o los dos o el que tengan cuando empiecen a hervir sus chiles les apaga y sus tomates obviamente para que no se despadasen miren cómo va nuestra carne en la carne las costillas ya llevan como unos 40 minutos ya cuando ustedes quieran que ya están de cocidita la revisa las destapan para que se consume el agua si les quedara y también hay que estar revisando que no se les vaya a acabar el agua y se les queme verdad y ahí pues miren ya que las costillitas van así ya ya aquí está consumiendo el agua nuestras costillitas bueno las que compramos verdad yo le voy a agregar cuando ya van a empezar a dorar le voy a agregar poquita cebolla si ustedes no les gusta mucho la cebolla no agreguen mucho de ahí pues voy a ir a licuar para tener lista nuestra salsa pues como ya se enfrió esto lo voy a licuar con la misma agua da mejor sabor pero se me pasó es mucha agua así que voy a retirar poquita y pues miren los dientitos de ajo están súper chiquititos por eso son bastantes pero con unos tres dientitos de ajo está bien de ahí aquí tengo cilantro ustedes agreguen el cilantro a su gusto y si no les gustara pues no agreguen verdad pero da delicioso sabor si les gusta uy queda rico de ahí miren aquí empezó a dorar ustedes la dejan de doradita como quieran yo se la quiero más doradita cabe mencionar yo toda esa grasita toda esa la soltaron las costillitas si ustedes no no soltaron sus costillas esa grasa ustedes le tienen que agregar poquita y pues ya de doraditas como quieran agregan su salsa miren qué color esto está oliendo delicioso y de ahí pues voy a enfocar mi licuadora ya ustedes su salsita como la quieran de espesita si la quieren súper espesa o súper aguadita como ustedes dicen que no hay mejor receta que le pongan su gusto su estilo de ahí voy a agregar poquita pimienta revuelven si ustedes no tuvieran el concentrado de pollo solo agreguen sal si sale cita verdad pero no mucho porque recuerden que le pusimos a nuestros trocitos al principio así que no se les va a pasar de sal la prueba de ahí yo tengo estas espinacas yo compré esta bolsa de espinacas hay otros pues ustedes la pueden comprar manojito como sea yo estas nomás las voy a agregar y si le voy a agregar pues bastante porque que creen a mí me encanta que este guiso lleve bastante bastante espinaquita verdad miren aquí voy a empezar a agregar pues la demás pues yo sí voy a agregar todas verdad pero ustedes que mencionar agreguen a su gusto yo como dice que vienen listas para consumir para comer pues yo las voy a dejar así pero si ustedes quieren volverlas a lavar y todo ya hay cada quien verdad las pueden volver a lavar o como ustedes acostumbren yo aquí no estoy diciendo que esté correcta ni que tenga la razón y miren de ahí que las dejamos servir miren qué poquitas se hacen pero cuando las servimos si se siente si se siente la espinaquita miren que vieron que esto es una de las maneras que más me encanta comer las espinacas y aquí van bastantes miren miren quiero que miren esto queda delicioso por si animan a hacerlo miren lleva bastante ve que la espinaca cuando se coce pues se hace poquita pero es una manera de comer espinaca delicioso y todo verdad pues yo aquí tengo frijolitos y también tengo arroz pero en esta ocasión les voy a dejar el platito así quiero que miren bien lo que cocine y todo ya ustedes lo acompañan con arroz blanco con lo que quieran esto quedó delicioso por si animan a hacerlo y como siempre cuídense gracias